Estamos ya dentro del barrio de Belgrano por una avenida que es muy conocida, se llama Avenida del Libertad. Hola, soy Renato, un chico de Italia, de la Universidad Bocconi. Todos mis amigos que fueron aquí me han dicho que Buenos Aires es una ciudad muy linda. Me llamo Gabriele Magnini, vengo de Italia y espero acá tener una experiencia inolvidable. Hola, me llamo Alessandro y vengo de Italia. Elegí a la Belgrano porque creo que es una universidad muy buena y me la recomendaron mis amigos que fueron aquí el año pasado. Me llamo Elena, tengo 21 años, soy suiza y elegí la Universidad de Belgrano porque me la recomendó mi Universidad de Lozano.